...con un ámbito... ...Déon Luis... ...Déon Luis... ...a tonight... ...Incont retrieval... ...Pullوي... ...A 북... ...És concret... ...Pol thể... Yo estoy, yo soy el gran patro, yo como vos, chau, 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 chau. Oye, chau, 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 chau. Señores, os permítanme ir a puerta, y ven por, y ven por hacia el rostro. ¡Gracias! 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 Muy bien, un aplauso ¡Aca, chiquillos! ¡Al lado de su moneta! ¡No! ¡Al lado ahora! ¡Al lado! ¡Eso! ¡En la ahí! Para los lugares, para el tercer lugar invitamos a nuestra Inventora General Inventora General Natalie Ávila Ahí viene nuestra modelo y los números Tercer lugar Número 80 ¡Fuerte un aplauso en el tercer lugar! ¡Fuerte un aplauso en el tercer lugar! ¡Fuerte un aplauso en el tercer lugar! Segundo lugar ¡Fuerte un aplauso en el tercer lugar! Segundo lugar Invitamos a nuestra Subdirectora Paola Lecalos Número 6 Y en primer lugar, invitamos a nuestro director, Don Rivera Vilaneira En primer lugar, número 34 Y en primer lugar, invitamos a nuestro director, Don Rivera Vilaneira Bien niños, ¿acentaste ustedes? Y la última nota de cueca Don Luis Y la última nota de cueca Es una chiquitita que baila Pero mira y vive en golias Se le caen las joyetas Pero mira y vive en golias Se le caen las joyetas Pero mira y vive en golias Se le caen las joyetas Pero mira y vive en golias Es una chiquitita que baila Pero mira y vive en golias Pero mira y vive en golias Pero mira y vive en golias Se le caen las joyetas Pero mira y vive en golias Se le caen las joyetas Pero mira y vive en golias Se le caen las joyetas Y si me si le caen las joyetas Y estamos listos Profesor Claudio ¿Estamos listos? Ya, ya chiquillos, ya lo pueden también, porque no lo tienen que llegar. Tenerlo Luis. 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 Tenerlo Luis.